Estar aquí pendientes del Seguro Campesino porque esa es la idea, trabajar en conjunto y cuenten con nosotros desde la Coordinación Zonal 3. Cabe recalcar que nosotros, mi coordinación, no maneja un propio CRP de Chimborazo. Chimborazo lo maneja de manera autónoma. ¿Qué es un CRP? CRP significa que ellos pueden comprar o adquirir algo, un bien o servicio para su provincia directamente a ellos. Quizás no intervengo yo ahí. Entonces, sin embargo, estoy pendiente de todo lo que realiza. Más sin embargo, con Tumuragua, Pastaza y Cotopaxi sí lo realizo yo. Pero nosotros estamos pendientes y estamos de cierta manera controlando lo que se realiza acá. Entonces, en temas que ya ustedes ya mismo nos han de informar de servicios y de bienes, pues vamos a estar pendientes de todos los que ustedes necesiten. Cuenten con la Coordinación Zonal y serán todos ustedes bienvenidos. Gracias. Las autoridades de amenaza, las autoridades de control, de médicos, de todo, vamos a estar molestando para que salgamos en realidad los hechos. Gracias. Y esta mañana que tengo a mi compañera vicepresidenta, creo que va a la Ascencia a la entrega de un bonchito porque creo que está con la heredita de acá. Entonces, ellos saben. Entonces, voy a hacer un pequeño recuerdo porque esta ha sido primera inauguración con primera presentación de nuestra redacción en el disco de cuantos tiempos. Gracias, Ingeniero. ...de emprendedores, CEPSE, que también nos apoya con un convenio que tenemos para las terapias y los masajes. No sé si pueden acudir adentro al dispensario. Están los estudiantes. Ustedes también tienen este beneficio dentro del dispensario y otros dispensarios dentro de este convenio. Gracias, Ingeniero.